Antes de comenzar me apoyarías mucho si das like y dejas un comentario para que mi video llegue a más personas. Gracias. En un hospital, una hermosa chica llamada Luxie y un tipo llamado Joan. Ellos se encontraban en un cuarto de hospital, haciendo cosas prohibidas. Y sobre todo Luxie, ya que al lado de ellos se encontraba un chico en coma, el cual era su novio. Pero ella no engañaba con su amigo Joan. Ellos estaban a punto de avanzar más en su acto, pero... El tipo de la camilla de nombre, Jequem, se levantó de golpe. Y observó sus manos y a las dos personas en la habitación. Inmediatamente todos los recuerdos llegan a su cabeza. Como su novia lo engañaba con su amigo. Como fue empujado a un camión, sobreviviendo a duras penas, quedando discapacitado por toda la vida. Viendo a su familia morir frente a sus ojos, solo por pedir una explicación de lo sucedido. Cayendo en una gran depresión. Pero el cielo no lo abandonó, y le dio otra oportunidad. Mandando su alma al reino de los inmortales, donde vivió 3.000 años. Siendo venerado como un dios inmortal. Pero no logró llegar más alto, ya que la muerte de sus padres y su pasado lo perseguían. De alguna forma su alma regresó a su antiguo cuerpo, el día donde comenzó su infierno. Joan miró a Jequem, ya que interrumpió su acto. El cual dijo varias cosas, pero Jequem no lo notaba. Jequem comenzó a cultivar de forma rápida, para crear un cuerpo más resistente, logrando ponerse de pie. Luxy soltó basura de su boca reclamando que él nunca estuvo invalido. Pero Jequem le da un golpe, dejándola callada. Joan al ver esto, se lanzó intentando dar un golpe, pero Jequem lo esquivó, y le devolvió el golpe al estómago. En eso, entró un tipo alto y gordo. Él era el guardaespaldas de Joan, el cual ordenó que lo matara. El gordo se puso frente a Jequem, tratando de intimidarlo. Pero esto no sirvió de nada, ya que fue mandado a volar de un simple golpe, quedando inconsciente. Jequem salía del hospital, prometiendo que ninguno de sus seres queridos, sufrirá de nuevo mientras él viva. Jequem se encontraba en un taxi rumbo a otro hospital, donde visitaría a una chica de nombre Chubin. Ya que debido a que fue empujado a un camión, Chubin se vio envuelto en el accidente, lo cual le costó la vida. En dicho hospital, los padres de Chubin, rogaban al doctor que salvara a su hija, que el dinero no importa a ellos pagaran lo necesario. Pero el doctor dice que no es posible, que su hija solo puede ser salvada por Dios. Los padres al escuchar esto, solo pueden resignarse. En ese mismo momento Jequem entra en escena. Siendo reconocido por los padres, como el causante de la desgracia de su hija. Jequem hizo caso omiso a todo, diciendo que él puede curar a su hija. Pero el doctor dice lo contrario, y pide al padre que sería mejor preparar el funeral de su hija. Jequem describe los padecimientos que su hija ha tenido toda la vida, y él vuelve a preguntar, que si están de acuerdo en que salve a su hija. Los padres aceptan de inmediato, ya que lo más importante es la vida de su hija. Jequem ingresó al cuarto donde se encontraba Chubin, mirando a la belleza postrada en cama. Él desabrocha la camisa, y comienza a sacar la maldición que tiene desde hace años. Logrando destruirla con éxito. La maldición fue removida, pero aún quedaban secuelas, por lo que necesita transferir energía para mantener el cuerpo caliente. Chubin se levantaba de la cama, tapándose con la manta. Mientras miraba a la persona frente a él, pensando que intentaba hacerle algo malo. Pero fueron interrumpidos, ya que sus padres y el médico entraron al cuarto. Los padres al mirar a su hija despierta, fueron a abrazarla de inmediato. Después de un tiempo, el doctor revisó la salud de Chubin, notando que está incluso mejor que antes. El doctor se inclinó y pidió a Jequem que lo tomara como discípulo. Pero éste se negó, pero prometió enseñarle algunas técnicas, si le hace algunos favores, y el doctor aceptó esto agradecido. Chubin preguntó a sus padres qué es lo que estaba pasando. Los padres le contaron todo desde su hospitalización, hasta su recuperación a manos de Jequem. Al escuchar todo, Chubin se levanta de su cama, y se acerca a Jequem, inclinándose en forma de agradecimiento por lo que hizo. Jequem le contesta que no hay problema, que son solo pequeñeces. Pero que necesitara algunas sesiones más, para tratar su cuerpo. Los padres le agradecieron por todo lo que hizo, comentando que si, necesita algo, no importa qué, ellos se lo darán. Jequem agradece lo dicho, y se despide. Jequem caminaba de forma tranquila por la calle. Pero en eso, su teléfono suena, y era su padre. El cual pregunta por su estado de salud, a lo que Jequem contesta que está bien, que no deben preocuparse. Recordando cuando odiaba que sus padres lo mandaran, pero esta vez no es así, ya que no cometerá los mismos errores del pasado. Jequem iba a visitar a sus tíos, ya que en su vida anterior eran muy amables con él. Pero al llegar al edificio donde residían, se encontró con unos matones, los cuales buscaban a su tía. Jequem llamó su atención, pero un matón se acercó a él intentando intimidarlo. Pero de un golpe fue mandado a volar, y los demás matones huyeron cargando a su compañero caído. Jequem toca el timbre de la casa de su tía. La puerta es abierta, y Jequem entra, siendo recibido por su tía, la cual comentaba el motivo de la visita. Jequem respondió que solo quería verlos. Jequem llegó a la sala donde se hallaba su tío, con el que tuvo una plática, la cual fue interrumpida por su prima, Linksiu. Todos se encontraban en el comedor, teniendo una plática agradable. Hasta que su tía menciona que habían hecho un compromiso con su padre para casarla con Linksiu. La cual al escuchar esto responde molesta, ya que pensó que Jequem solo quería dinero, y que ella podía decidir con quién casarse. Marchándose del comedor molesta. Al ver esto su tío le pidió a Jequem que lo siguiera. Donde llegaron al garaje, y el tío le dio una plática sobre cómo ganarse la vida, y conseguir empleo. Al final le entregaba una tarjeta con dinero para que se olvide del compromiso de casarse con su hija. Jequem le responde a su tío que entendió mal, y que él no conocía nada sobre el compromiso, y solo estaba de visita ya que andaba por la ciudad. Con esto dicho él se despide de sus tíos, y les dice que si alguna vez necesitan ayuda con algo lo llamen. En otro lugar los matones se encontraban arrodillados frente a su jefe, el cual se llamaba Yu, los cuales explicaban todo lo que pasó. Pero en ese instante Jequem hace su aparición. Preguntando, estaban buscándome. Los matones al ver a Jequem, le indican a su jefe, Yu que él fue quien los golpeó. Yu miró a Jequem, y se lanzó a atacar, dando un golpe en el abdomen. Los demás matones miraron esto y pensaron que se había acabado. Pero no fue así, ya que Jequem se posiciona detrás del hermano tigre y le da un golpe en los nervios que deja inservible su brazo. Yu solo miró esto con temor, mientras miraba a Jequem acercarse de nuevo pensando que era su final. Jequem detuvo su ataque antes de impactar, y perdonó a los matones. Preguntando sobre por qué buscaban a su tía, y al parecer ella debía mucho dinero de un préstamo. Jequem al escuchar todo lo que necesitaba se marchaba, mientras los matones lo miraban con respeto, ya que según su jefe, él está al mismo nivel que Lord Lay. Jequem regresó a su apartamento, y comenzó con su cultivo. Ya que los artistas marciales tienen diferentes clasificaciones, por lo que debe de alcanzar un nuevo nivel de cultivo para estar preparado. Después de un tiempo Jequem hablaba por teléfono con Chubin, la cual le ofrecía un apartamento en su residencia, siendo acepto por Jequem. Chubin recibía a Jequem que llegaba al lugar donde viviría. Ella pregunta a Jequem si le ayudaría a quitarle el frío de su cuerpo, preguntando si debía desvestirse en ese lugar. Siendo observados por una chica que pasaba corriendo, que huyó del lugar. Jequem al observar esto pidió que entrara a la casa primero. Jequem realizó el mismo procedimiento en el cuerpo de Chubin, la cual se sentía muy cálida con el azulado. Chubin se marchó del lugar, dando las gracias, y una invitación dado por su padre para una cena en el palacio de Minjue. Jequem se encontraba en su balcón mirando el paisaje. Pero en eso, miró a lo lejos a un grupo de hombres con cámaras, llevando a una chica inconsciente. Los tipos llevaron a la chica de nombre Kyuji, la cual era una actriz muy famosa a un cuarto para grabar material de chantaje y para que siga todas sus ordenes. Pero uno de los tipos se dio cuenta que alguien los miraba desde un balcón, por lo que el jefe pidió que lo trajeran para sobornarlo. Jequem interrumpió su platica, ya que entró por la ventana rompiendo el vidrio es esta. El jefe ordenó a sus lacayos que lo atacaran y mataran. Ellos se abalanzaron con cuchillos, pero no llegaron muy lejos, ya que Jequem pateó los trozos de vidrio, los cuales dieron en el cuello de los tipos dejándolos muertos. El jefe miró a sus lacayos muertos, por lo que imploraba perdón, pero fue callado de una patada y tuvo la misma muerte que sus lacayos. Kyuji despertaba lentamente, sin recordar lo que sucedió antes, mirando su entorno, notando a Jequem, preguntando asustada, si él era el que ladró, estando a punto de correr para llamar a la policía. Pero Jequem la dejó inconsciente y la recostó en la cama, haciendo una llamada. Un tiempo después llegaron los matones, los cuales se llevaron los cuerpos, saliendo de la habitación. Kyuji despertaba de nuevo, mirando a Jequem, volviendo a culparlo por lo que le ha pasado. Pero él le respondió que no tiene nada que ver, que solo vino a ayudarla, dejando la habitación. Kyuji solo miró esto, y notó la cámara de video. Mirando desde una tableta todo lo que contenía, mirando con enojo, y un poco de miedo por lo que pasó. Jequem regresó a su habitación donde continuó meditando por un tiempo, hasta que el timbre de su puerta sonó. Él abre la puerta notando que se trataba de Kyuji la cual se encontraba empapada, pidiendo de favor si podría dormir esta noche en su casa. Jequem le dice que entre y le da una toalla para que se seque. Él le dice que si no tiene miedo que le haga algo. Kyuji responde que no, ya que si eso quisiera ya lo habría hecho. Ellos van a la habitación, donde se acuestan lado a lado, mientras Kyuji se disculpaba por el malentendido anterior. Notando que Jequem ya estaba dormido, enojándose porque pensaba que no era tan atractiva como pensaba. A la mañana siguiente Jequem se levanta notando que Kyuji no estaba por ningún lado, pero miro el desayuno frente a él, y una nota en la cual Kyuji se disculpaba por todo, dejando su número de teléfono. Jequem estaba en una empresa donde realizaría una pasantía. Mientras a lo lejos Luxi lloraba, contando a sus amigas como Jequem la golpeó y abandonó. Una de sus amigas se acercó a Jequem, demandado una disculpa pública para Luxi. Mientras ella continuaba llorando comentando en cómo él se terminó todo su dinero, y la dejó en la calle. Pero todo se interrumpió, ya que su supervisor entró en la oficina. Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer, muy fuerte será y veloz actuará.